El Pueblo de Israel Y para entender un poco acerca de cómo podemos prepararnos para recibir la Torá de Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros cuando nos convirtamos en personas conocedoras de la Torá, en personas que actúan acorde a las ideas, a los principios y a los valores de la Torá, me gustaría contar la siguiente historia. Y es que esta historia está relacionada estrechamente con lo que la persona debe de ser en la vida para que de esa manera pueda acercarse a Dios y pueda considerarse una persona que está en el camino de la Torá. Esta historia sucedió hace muchos años con Eliahu Anabí. Eliahu Anabí era un profeta que le había decretado al rey Ahab, rey de Israel en aquel entonces, que no iba a haber lluvias hasta que él lo decidiera y hasta que él le viniera a avisar en nombre de Dios que las lluvias iban a caer. Habían pasado dos años de sequía y hambre en el pueblo de Israel y estaban desesperados. Y entonces Eliahu Anabí les mandó decir que él les iba a traer de regreso las lluvias, pero que antes quería hacer una prueba, quería hacer un experimento con ellos. Convocó a todos los profetas del Baal, que era una idolatría de aquel entonces, que eran 450 personas, 450 sacerdotes, que idolatraban a esta idolatría llamada el Baal y los reunió en el monte de Carmel y les dijo, la prueba de que Dios es el verdadero y no el Baal se va a hacer de la siguiente manera. Cada uno de ustedes va a construir un altar y entonces va a esperar a que el fuego baje del cielo y se encienda su altar y consuma el sacrificio que están poniendo encima suyo. Ustedes son 450 y tienen toda la oportunidad de hacerlo. Y yo soy solamente una persona, pero yo vengo en nombre de Dios, del Dios verdadero. Aceptaron el reto y en el monte de Carmel, 450 altares se construyeron en honor al Baal, pero ninguno podía encenderse. El fuego tenía que bajar del cielo para comprobar de esa manera quién es el Dios de verdad. Y entonces Eliaua Naví esperó hasta el atardecer y les dio todo el día para que puedan hacer mediante sus rituales y mediante sus rezos que uno de sus altares se encendieran, pero nadie, ni uno de ellos lo logró. Fue entonces, en el atardecer, cuando Eliaua Naví se dispuso a rezar a Dios. Pero antes de eso, les dijo ¿Hasta cuánto ustedes, pueblo de Israel, seguirán yéndose a los dos lados, trabajando en los dos bandos? Esto se los dijo, ya que habían personas que creían en Dios y que iban al templo sagrado a acercar sacrificios para Dios y cuando salían del templo sagrado, se iban a los templos del Baal y le acercaban sacrificio a los ídolos. Ellos decían, pues vamos a agarrar lo mejor de cada uno, vamos a rezarle a Dios y vamos a rezarle al diablo y alguno de los dos nos tiene que contestar. Y Eliaua Naví les quiso hacer ver su error y les quiso enseñar que están equivocados y que eso no es aquello que Dios quiere del ser humano. Si vas a agarrar el camino de la Torah, les decía Eliaua Naví, pues entonces apégate y aférrate al camino de la Torah. Y si vas a creer en un solo Dios, en el Dios de la verdad, entonces cree en Él hasta el final y no te vayas después a rezarle a otros ídolos. Pero no te preocupes, si tu decisión es que quieres creer en los ídolos paganos, entonces vete con el Baal y cásate con él. Quédate hasta el final con él, pero no vengas después a limpiar tu conciencia viniendo a traerle sacrificios a Dios y rezándole. Eliaua Naví les quiso demostrar que no se puede en la vida servir a ambos. O sirves a Dios y llevas el camino de la Torah o te vas con los ídolos y los idolatras a ellos. En esa época, habían solamente en todo el pueblo de Israel siete mil personas que no habían hecho idolatría. El resto del pueblo de Israel, aunque asistían al templo y aunque le rezaban a Dios, también iban y cometían idolatría. Y Zebel, que era la esposa del rey Ahab, había mandado matar a todos los profetas verdaderos de Dios y no quedaba ni uno solo. Por lo menos, no abiertamente, los únicos que quedaron con vida fueron aquellos a los que el profeta Obadía escondió en una cueva que eran cien. Y entonces, Eliaua Naví se dispone a hacer el rezo y le dice a Dios, a Neni Hashem, a Neni. Dios mío, respóndeme, por favor, respóndeme. Y entonces, baja un fuego del cielo sobre el altar de Eliaua Naví y consume el sacrificio que él había puesto ahí encima. En ese momento, todas las personas, incluso los profetas de la idolatría, incluso el rey Ahab, empezaron a creer en un solo Dios, en el Dios de la verdad. Y esta historia nos enseña algo muy, muy interesante. Y es que nos enseña que en la vida no podemos patear para los dos equipos. Si estás de un lado y estás en un bando, quédate en ese bando hasta el final. Y si estás en el otro bando, entonces da todo por ese otro bando en el que estás. Pero no te la pases en la vida combinando una cosa con la otra. Y esto principalmente está dicho con respecto al judaísmo, con respecto a la Torah. No hay dos verdades, hay una sola. No puedes de pronto empezar a decir, yo ahorita creo en Dios y ahorita creo en el Dios llamado dinero y ahorita creo en el Dios llamado doctor, que él es el que cura y ahorita creo en el Dios llamado medicina. No, señor. Si vas a creer en Dios y vas a creer en la Torah, debes de saber que la fuente de todas las energías y quien le da la fuerza a todo es Dios. Si empiezas a confiar en otra cosa que no es Dios o en otra fe que no es la fe de la Torah, para de esa manera complementar o combinar tu religión con otra, estás equivocado y estás dejando de creer en el Dios o en la verdad y sería mejor para ti que te vayas del otro lado por completo a que sigas diciendo ser un creyente en Dios mientras que por otro lado estás confiando y atribuyendo la energía o poderes a cualquier otra cosa. hace un par de años entró a mi clase de Torah una persona que era de otra religión y se metió por la puerta se metió al templo y empezó a tomar la clase y nos dijo a mí la verdad a pesar de que soy de cierta religión y de que la sigo soy devoto y soy adepto y asisto a ese lugar de rezos todo el tiempo de todas maneras me interesa saber sobre todas las religiones para de esa manera agarrar lo bueno de cada lugar y entonces yo le dije lo siguiente le dije discúlpeme pero usted señor está equivocado usted no puede estar bailando en dos bodas o baila en un lugar y patea para un equipo o patea para el otro equipo ¿qué significa esto? cada cultura cada religión tiene diferentes rituales y muchas veces unos se contradicen con otros por lo cual tú no puedes estar escogiendo una cosa bonita de acá y otra cosa bonita de allá porque si crees en una religión es porque crees en el Dios de esa religión es porque crees en la Biblia de esa religión en las leyes de esa religión y en sus estatutos si es así entonces tú confías en que fue Dios por ejemplo en el judaísmo quien entregó la Torah al pueblo de Israel y si Dios dio la Torah al pueblo de Israel y puso ahí leyes y te da ahí enseñanzas para la vida de qué debes y qué no debes de hacer para ser feliz y para cumplir con la voluntad de Dios entonces Dios te dijo ni más ni menos de lo que debes de hacer por lo tanto en el momento en el que a tu religión le agregas algo le agregas a la Torah algo que Dios no dijo estás haciendo una Torah imperfecta porque si Dios te la dio perfecta significa que no te la dio ni con más leyes de las necesarias ni con menos y al tú agregarle la estás haciendo imperfecta y al tú quitarle también la estás haciendo imperfecta por lo cual no puedes decir que estás siguiendo la religión mientras que le estás agregando cosas de otros lugares mientras que estás adoptando creencias o ideas extrañas si es así esto se compara a una persona a dos personas que vinieron a juicio querían ver quién de los dos tenía la razón llegó el primero y le expuso su caso ante el juez y entonces el juez le dijo tienes razón y entonces vino el otro y le dijo no señor juez él no tiene razón ¿por qué? porque yo le voy a explicar y expuso sus argumentos y entonces el juez le dijo a esta segunda persona tienes razón entonces vino uno de ellos y le dijo perdóneme señor juez pero usted no puede darle la razón a él y también a mí no podemos ambos tener la razón y el juez ¿qué fue lo que respondió? tienes razón es decir no existe tener la razón que todos tengan la razón uno debe de estar con la verdad y uno tiene que estar con la mentira uno tiene que tener la razón y otro no tiene que tener la razón y muchas veces esto se da con respecto al camino que quieres seguir en la vida si tú decides seguir el camino de la derecha y de repente dices no 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 voy a seguir el de la izquierda porque ese es el bueno ¿qué es lo que va a pasar con tu vida? que vas a empezar a seguir el camino a seguir el camino y luego te vas a regresar y luego vas a seguir y luego te vas a regresar y jamás vas a llegar a tu destino es por eso que la persona en la vida debe de escoger un camino y a menos de que se entere que el camino que estás siguiendo es mentira y se regrese por completo al camino de la verdad entonces no puede estar de repente haciendo las cosas que considera buenas en una religión y luego las que considera buenas en otra religión esto sería como agarrar y decir que uno quiere cocinar y entonces para cocinar y hacer la comida que es mi favor la más rica voy a agarrar todos los alimentos que son mis favoritos y los voy a revolver que va a pasar con este guisado este guisado va a saber asqueroso va a saber horrible va a tener un sabor malo ¿por qué? porque te gustan unas cosas saladas unas cosas dulces unas cosas amargas y hay cosas que unas no combinan con otras no puedes empezar a revolver y hacer una ensalada de todo aquello que no combina porque entonces la comida no te va a salir bien ahorita que la Perashah nos habla acerca de estar reunidos alrededor del monte de Sinaí en el desierto de Sinaí debemos de aprender una cosa muy importante de la Torah la Torah si la vas a seguir y si te vas a meter a los caminos de Dios no es para que estés un poquito por acá y un poquito por allá en el judaísmo existe el concepto conversión sin embargo muchas personas de otra es muy difícil hacerse judío es muy difícil ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué le privas la entrada al judaísmo a una persona que es de otra religión? y uno de los motivos es para estar seguros de que si van a entrar a la religión entren con todo que no empiecen a decir bueno ahorita me conviene ser judío el día de mañana me conviene ser musulmán el día de mañana me conviene ser cristiano el día de mañana quiero ser evangelista o voy a seguir el camino de la Torah pero voy a empezar a agarrar cosas de todos lados no señor la Torah si vas a entrar en el camino de la Torah entonces tienes que entrar full y tienes que entrar porque crees y estás seguro que solamente los conceptos y las leyes de la Torah es lo que vas a seguir y ese esa va a ser tu guía ese va a ser tu objetivo en la vida y no te vas a estar desviando con otras cosas o con falta de creencia en Dios es muy importante en la vida cuando quieres escoger el camino de la Torah saber escogerlo y pisarle el acelerador hasta el final sin estar revolviendo en tu objetivo otra clase de ideas que no van con las leyes de Dios es por eso que el primer mandamiento es yo soy Dios tu Dios y Dios es un Dios celoso y te dice hey alto no tendrás otros dioses no vayas a creer en otra fuente de energía que no sea yo esto significa si vas a creer en Dios cree solamente en Dios si vas a creer en mí como Dios cree en mí pero no estés creyendo en otra clase de dioses de ídolos o de estatuas porque te estarás desviando del camino que yo te estoy marcando y que yo te estoy poniendo ojalá que podamos entender este mensaje que Dios nos dé la oportunidad de escoger el camino correcto en nuestras vidas y pisarle a ese camino el acelerador hasta el final para llegar de esa manera muy lejos y que pronto Dios nos traiga la llegada del Mashiach Zidkenu Vimerabe y Amenu Amén Amén